Aries, 21 de marzo 19 de abril, tu buen sentido de lo que es justo y necesario se agudiza, lo que te llevará a tomar sabias decisiones. Espera éxito, progreso y cambios positivos en tu área de trabajo o profesión. No te demores ni te adelantes en hacer las cosas, tómate el tiempo que necesites para manifestar tus talentos. Números de suerte, 13, 7, 48. Tauro, 20 de abril 20 de mayo, tu deseo o sentido de independencia sigue siendo muy fuerte. Buscas lo que de verdad te satisface y te hace feliz. Espera mucha diversión y ganas de compartir con amigos. Los hijos te exigen tiempo, dinero y atención y tú siempre dirás presente dando lo mejor de ti. Números de suerte, 10, 6, 43. Géminis, 21 de mayo 20 de junio. Encuentra soluciones sabias a tus problemas familiares y ahora podrás dedicarles más tiempo a tus asuntos profesionales. Ponte al día en lo relacionado con tus amistades o tus contactos sociales y aprovecha para establecer un balance apropiado entre, familia, trabajo y diversión. Números de suerte, 1, 28, 14. Cácer, 21 de junio 22 de julio. Permite que todo a tu alrededor fluya con naturalidad. Procura intervenir lo menos posible en todo problema o situación de otros. Sé un espectador y no un ejecutor. El ambiente está revuelto pero muy pronto llegará la calma. El trabajo en conjunto promete ser todo un éxito. Palabra sagrada, 9, 44, 1. Leo, 23 de julio 22 de agosto. Continúa en pie de lucha, Leo. Aunque la suerte esté de tu lado, no debes bajar la guardia. Cuídate de olvidos, distracciones y pon énfasis en los pequeños detalles. Atiende tu salud para que puedas estar en las mejores condiciones mentales y físicas que requiere tu trabajo. Números de suerte, 10, 29, 3. Virgo, 23 de agosto 22 de septiembre. Es tiempo de compartir. Estar con tus seres queridos te da un sentido de pertenencia que te proporciona seguridad. Si no tienes este apoyo te sentirás un tanto inseguro. Busca la compañía de personas que te aprecien y que estén dispuestas a participar activamente en tu vida. Números de suerte, 1, 17, 21. Libra, 23 de septiembre. 22 de octubre. Lo emocional, lo misterioso y místico en ti se intensifica. Buscas aprender sobre los misterios de la vida. Se presentan experiencias que transformarán tu vida y en algún modo la forma en cómo te proyectas ante otras personas. Podrás ver más allá de lo que otros imaginan. Números de suerte, 11, 2, 30. Escorpión, 23 de octubre. 21 de noviembre. Pon toda tu atención en tu salud. Busca nuevas alternativas a lo que no te funciona para llevar a cabo terapias o dietas. No te eches más trabajo encima del que ya tienes. Aprende a delegar en otros. El descanso físico y mental es importantísimo para recobrar energía y fortalecer tu salud. Números de suerte, 15, 24, 9. Sagitario, 22 de noviembre. 21 de diciembre. Estarás ahora más complaciente y sociable, lo que te pondrá en la posición de ser un excelente anfitrión a la hora de toda reunión o fiesta. Todo lo legal o lo relacionado con litigio será favorable o positivo para ti. Tu magnetismo personal es fuerte y lograrás impresionar a muchos. Números de suerte, 22, 17, 5. Capricornio, 22 de diciembre. 19 de enero. Se impone más esfuerzo y trabajo en todo proyecto que tengas para que él mismo resulte productivo y te brinde el resultado esperado. Energías tienes de sobra, y con el apoyo necesario, podrás vencer cualquier obstáculo que encuentres en tu camino hacia el éxito y el progreso. Números de suerte, 12, 27, 5. Acuario, 20 de enero. 18 de febrero, si has estado padeciendo de alguna enfermedad es momento de recuperación y de sanación para ti. Aprende de lo que tu cuerpo te está pidiendo y dale la vida sana que necesita. El descanso y evitar situaciones de tensión son importantes para tu estabilidad física y mental. Números de suerte, 4, 50, 18. Piscis, 19 de febrero. 20 de marzo, la paz, el silencio y la meditación son necesarios para ti. Tu necesidad de recobrar el balance emocional se enfatiza. Saca espacio para ti, para hacer lo que más te guste y disfrutar plenamente el estar contigo. Aprende de tus errores, perdónate y no te juzgues tan severamente. Números de suerte, 30, 25, 33.